Desde que venimos a alejar, esta hinchada tiene sentimiento y la vida con alegría sabe la vuelta y la guerra a veces nos dejamos hasta aquí porque la buena sin malas, la hinchada siempre te aleja vamos tenemos que ganar, a los demás yo te sigo vamos tenemos la vuelta, es lo único que te pido vamos tenemos que ganar, a los demás yo te sigo vamos queremos la vuelta, es lo único que te pido